¿Qué es la situación de Burgos? Porque si no, no hubiera habido estas protestas que nada tienen que ver los hechos violentos con el movimiento vecinal. Pero insisto, el movimiento vecinal no es provocador y sí es reivindicativo. Yo lo único que hice ayer en Facebook fue una reflexión en voz alta, que en vez de realizarla en un grupo de amigos, como podía realizarla hoy aquí en estos momentos, la colgué en mi página de Facebook. Pero esa reflexión en voz alta lo que estaba precisamente reclamando era diálogo ante una situación conflictiva con los vecinos. Y esa es la línea de actuación. Yo creo que la gente tiene que escuchar. Y eso lo trasladé, porque a mí me parecía una situación muy análoga, lo trasladé al Palacio de Congresos de Segovia. Y digo que lo trasladé porque en Segovia, de una manera pacífica, tranquila, como somos nosotros y como hay que hacer las cosas, trasladamos 13.131 firmas a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León. 13.131 firmas que se recogieron pacíficamente, sin ningún acto de violencia y sin ningún acto de presión. Nada más simplemente la libertad de firmar en contra de una actuación que considerábamos, en este caso, innecesaria para la ciudad de Segovia y que Segovia necesitaba otras inversiones de otras características. Y, por tanto, lamenté ayer por Facebook que 13.131 firmas no fueran suficientes ni siquiera para ser escuchadas ni por la Diputación Provincial ni por la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, yo planteaba, y eso era el final de mi, en este caso, de mi cita, planteaba que si realmente 13.131 firmas recogidas pacíficamente no eran suficientes, es que algo falla en la democracia. Yo soy responsable de lo que digo, no soy responsable de lo que otros puedan pensar. Y está claro que los que piensan que yo hice apología de la violencia son violentos. Está clarísimo.